¿Cómo decir, cómo decir que te amo, si es tan triste pensar, que una mujer tan bonita en mí se pueda, en mí se pueda fijar? ¿Cómo pensar que una estrella de los cielos y tan bella pueda darme, pueda darme a mí su luz? ¿Cómo si son los desprecios los que tienes al mirarme? Y si piensas en matarme, no tendrás mi oposición, porque bien, no sé si sepas que ya tienes en tus manos a mi pobre, a mi pobre corazón. Coqueteame, ponte bonita, mi querida florecita.